¡Largaron el premio El Bosco! Salen agrupados los competidores, trata de hacer la delantera el 7, pequeña ventaja sobre el 8, viene ganando terreno resueltamente, el Bosco Languario viene emparejando, pasa como andar abierto el 9, en la cuarta ubicación lo viene haciendo el 11, por el centro de la pista el 14, van en busca, sabe la señal de marcatoria de los 900 metros como puntero el 9, enseña el camino, estira cuerpo de ventaja sobre el 8 el 11, ganando ubicaciones por el centro de la pista el 14, luego se viene despediendo por el 7 más atrás el 6, ganando ubicaciones abiertas el 16. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 700 metros como puntero el 9 en la delantera, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 8, hacia arriba abierto el 14 que va decididamente en busca del puntero, en la cuarta ubicación lo viene haciendo el 11, más abierto el 16, ganando terreno por el centro número 6, van en busca, sabe la señal de marcatoria de los 400, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final, lo va a hacer en estos instantes como puntero, el número 9, pequeña ventaja sobre el 14, que va resueltamente en busca de la vanguardia, en larga carga por el lado de las pistas pasa a comandar la carrera número 6, descuentan los últimos 220 metros para el disco, se va afianzando la vanguardia, el 6 va estirando cuerpos de ventaja sobre el 14, a varios cuerpos el 4 por entre el 9, último 50 metros para el disco, se va a imponer el competidor número 6, con ventajas abiertas sobre el 14, la tercera ubicación para el 4, luego el 13, más atrás el 7, excusaron el disco. Gracias. 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 Gracias.